Esperando para cenar. Ya son las... ¿Qué era eso? 11 menos 10. Y la cena no está. Me prometieron asado al romero con malbecro. Y estoy esperando. Te voy a mostrar en qué está la cena. 11 menos 10. Bueno, que le tarda un montón esto. 11 menos 10. Estamos esperando para comer. Está duro. Ponelo al máximo. Tirale agua. Haceme caso. Tirale agua. Si me rompes esa copa, te mato. Esa copa es de cristal, cristal. Eso no es vidrio. Sí, sigo vivo. Muy vivo. Y vengo a la Romy a cocinar. ¿Qué haces? ¿Un vivo? Estamos haciendo un vivo. Estamos viendo programas de auto acá con la Romy. Ahí está la Romy. Esperando, esperando. 11 menos 10. Ahí está. Mi cebolla caramelizada ya está lista. Lista hace rato. No sé lo que dice la cebollita. Ahora, esto es un infierno. Pero estamos esperando. Les cuento. Les cuento. Hace un rato hice un vivo y me quedé sin batería. No lo pude subir. Hace octubre del 2022, yo decía que el que era en ese momento presidente de la nación era un coimero. Y el tipo me trató de energúmeno. Me gustaría cruzármelo ahora, a ver quién es el energúmeno. Cara dura. Cara dura. Coimero. Y tengo todas las pruebas de la coima. No es chiste lo de la coima. Yo nunca pagué una coima. Ni acepté. Ni acepté que me coimé. Por eso me abrí de todo eso. Pero la coima existió. Y Claudio Ferreño, que dice que no me conocía, era amigo mío desde la primaria. Claudio Ferreño se quedaba en mi casa cuando yo me iba de vacaciones. ¿Te acordás, Claudio, Mozart 3370? Cuando te quedabas, usabas la pileta, el quincho, la parrilla. ¿Por qué la gente te niega así? Porque dijo que no me conocía. No. Nos despedimos cuando yo me fui a Miami. Viniste a mi casa, mi cumpleaños de 40 años. Y después yo me fui a Miami. Hasta me acuerdo cuando alquilé la quinta. ¿Te acuerdas cuando alquilé la quinta? Que vos estabas con Padró, con Raúl Padró. Que te ibas a empezar a estar con Raúl Padró. Qué locura. Si hablara de todo, si hablara de todo. Pero bueno, ya está. Y les cuento algo. A la Romy no la ensucien. Porque estamos subiendo fotos de Romina en la residencia de Olivos. Eso fue una reunión de diputados. Romina estaba embarazada, era diputada y fue a la residencia de Olivos. No fue como todas las putonas a reuniones privadas con el presidente, con el Felpudo este. Tengo una pandemia, lo tuve alfa, tuve un montón de cosas. No, no fue con él a reuniones privadas. No. Una reunión multitudinaria de todos los diputados. O no, Romina. ¿Eh? O no. ¿Qué? ¿No fue así? Ah, fue una reunión, claro, de cuando se podían juntar la gente, las personas ya. Eso fue una reunión de trabajo con todos los diputados. Estaba embarazada ni a siete meses. Aparte las fotos fueran públicas porque las hice yo públicas. Estaba luego de Alberto. Exacto. Bueno, es muy gracioso usted, que vamos a grabar la foto de Romina con Alberto. Embarazada de siete meses, abrazada de una foto. Claro, por eso. En la carrera de la Quinta de Olivos por trabajo. Por eso no se dejen engañar, ¿eh? No se dejen engañar. Ahora, cuando yo hablé de esta rata, sí. Me hago cargo. ¿Y cómo se llama? Cheruti, la vocera presidencial que dijo que no iba a permitir, no iba a permitir. ¿Y cuántas cosas más permitiste, Cheruti? Memoria. Memoria. Mañana voy a grabar con Chicha Ejemplo de un montón de cositas. Les mando un beso grande a todos. Que estén bien. Y aquí estamos. Aquí estamos con la Romy. Romy, ¿a qué hora está el asado? No sé, Alfa. Tarda mucho tu cocina. No, 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 no. No, porque bueno, tarda menos en el horno. Igual eso tarda. Yo tengo horno. El horno está prendido. Tarda, tarda. Y tarda, tarda. ¿A qué hora lo puse yo? No lo sé. Llegué como a las 10. Y no, sí. Calculo que 11 y media estamos comiendo. Bueno. 11 y media les aviso. Mira, ahí está. Ah, ¿se acuerdan la escena de nominados? La foto de Alfa ahí está atrás mío. Y la otra es la foto que me regalaron para el Día del Padre en Polémica en el Bar. Beso grande a todos. Los quiero mucho. Y la otra es la foto que me regalaron para el Día del Padre en Polémica 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 y en Polémica en Polémica en Polémica.